Maritza, hola. Mañana temprano, por favor, coordina con la señora María Rosales. Ahí te estoy mandando el programa de las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad del Cusco. Coordina respecto de los pasajes, si van a brindar un hotel o cómo es eso. Ya de manera muy sutil y con suma delicadeza. Ya, te voy a agradecer. De manera sutil y con delicadeza, saca de la plata, pues, del hotel y los pasajes. No hemos recibido un sol de nadie. Las donaciones en campaña también son una especie. Así está regulado en la ley. Ese audio confirma que la señora pedía que su asistenta personal, que ahora resulta que no es su asistenta personal, le tramitara hotel y pasajes con un tercero. Así que es bien raro que diga que no ha recibido un sol de nadie.